Mi mamá me cuenta que cuando ella estudiaba era muy difícil, pero ahora yo como tengo tablet y computador e internet, puedo aprender inglés que me gusta mucho. Para mí todo es fácil. En el 2013 llega a Casillas Meta el Proyecto Nacional de Fibra Óptica y con él la creación de la red educativa de acceso a internet y contenidos web REAICA. El proyecto de la red educativa de acceso a internet y contenidos web es un compromiso de la Alcaldía de Casillas que busca garantizar que todos los niños crezcan con una educación de avanzada mediante el uso de las TIC. El Proyecto Nacional de Fibra Óptica del Ministerio TIC llega al municipio de Casillas específicamente a la Alcaldía Municipal. De allí, por medio de Fibra Óptica lo llevamos a la institución educativa Lilia Castro de Parrado, en donde encontramos nuestro nodo principal de la red. Esta red está comprendida por radioenlaces, los cuales van a conectar 48 instituciones educativas del municipio de Casillas. El Proyecto Implementación de las TIC como herramientas educativas beneficia a 16 mil estudiantes, entre niños, jóvenes y adolescentes, y también a 600 docentes. El proyecto tiene una capacidad para conectar hasta 5 mil usuarios concurrentes en esta primera etapa. Es para mí como contar con una biblioteca abierta las 24 horas del día. Otro componente es la plataforma educativa, que permite a estudiantes y docentes acceder a materiales didácticos y textos digitalizados. El Proyecto Implementación de las TIC Mira... Fluid